Fuera, atención, Díaz habilitado, se metió, pasó hasta el primero, Díaz, Cássio con el pie, fenomenal Falla Fagner, después del toque de Beltrán, ese enganche es buenísimo, porque deja desacomodado a dos defensores Y después Cássio, que es uno de los mejores arqueros del continente, que lindo enganche insisto, y efectivo también, aquí el arquero Rodrigo, Rodrigo, buen aplauso, tiene el empate, Díaz se enganchó, ahí está, Díaz arriba, arriba, lo perdió Miren al defensor del otro lado, se la disfruta un poquito, me pareció misma línea, igualmente Díaz, 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 Leal abierto, estaba en offside, un poco distraído el Moreno, Díaz falta, entra, trabó y pasó, Díaz Viene el bueno de Díaz, Díaz, entre tres Díaz pasa, Leal, le queda la pelota a Díaz, está el gol, Díaz, gol Gol, 2, Corinthians 1 Era cuestión de animarse Cerro, de tomar la determinación, y de aprovecharse de un equipo que empezaba a estar Díaz, Sergio Díaz, sigue Díaz, pelota para Beltrán, está el tercero, Beltrán Gol Por aquí está la figura del partido, ¿no? El que asiste, Díaz, o si no, por supuesto, Beltrán Que estuvo para asistir, para jugar, para acompañar Díaz, me ha encantado este chiquito Sergio Díaz, Díaz Ayer vino Limpia, hoy en Cerro Este griterío en el defensor del Chaco Díaz, sigue el chiquito, ha corrido y ha corrido Sergio Díaz Díaz